Pero en el caso de él, y yo soy muy parecido, es muy bondadoso en escena, él se preocupa muchas veces más de cómo estás tú, cómo está la escena, cómo quedó esa escena. Vámonos, Columnia. ¿Tú quieres escuchar esto de Fernando? Claro, yo que vengo aquí, no nomás a platicar, vengo al chisme. Eso, y te vas a enterar también de mucha información, porque Fernando Columnia, bueno, él regresa a nuestras pantallas tras siete años de ausencia, y sin embargo, bueno, su colega Julián Gil nos revela por qué detiene las grabaciones del menodrama El Maleficio, que actualmente está en plena producción. Escuchemos eso. ¿Por qué será? Claro, si tú estás fuera de tono, si la intención no está como debe quedar, como se habló en el ensayo, no, vamos a hacerlo otra vez. Así fue como Julián Gil nos reveló el por qué Fernando Columnia detiene a él y a sus compañeros actores las grabaciones de El Maleficio. Hemos hecho un gran trabajo en equipo, con los directores, con el güero, con él, con los demás compañeros, pero yo básicamente te hablo mucho de él, porque grabo diario con él y el 90%, 95% de mis escenas son con él. Entonces ha sido como un deleite poder trabajar en este proyecto con él. Muy pocas veces se ve en este mundo, casi todo el mundo se preocupa de él mismo, a ver cómo me veo, a ver cómo quedó mi escena, pero en el caso de él, y yo soy muy parecido, es muy bondadoso en escena, él se preocupa muchas veces más de cómo estás tú, cómo está la escena, cómo quedó esa escena, si algo quedó mal, él para la escena. El actor confiesa que Fernando ha sido un gran maestro, y a quien admiró aún más al trabajar con él. Y con él, como dices tú, grabo diario, he conocido a un gran profesional, he aprendido muchísimo, en todos los proyectos uno aprende, ¿no? En lo que es la construcción, en lo que es el estudio, él es muy disciplinado, es muy parecido a mí en el hecho de preocuparse mucho por el compañero en escena, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti todo este 2023? Increíble, profesionalmente increíble, personalmente también, yo creo que también me encuentro en un momento muy lindo de mi vida, ¿no? Pleno, feliz. He estado en todo, como dices tú, arrancamos el año en el mundial, en Siéntese Quien Pueda para la cadena, a mitad de año pues me vine a hacer este proyecto que ha sido importante, hace poco estuve conduciendo, que para mí fue uno de los días más importantes de mi carrera, a las mañanitas para la Virgen de la Guadalupe, pues a manos llenas, ¿no? En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, despierta América. El maestro, ustedes no habían nacido, ustedes, bueno, ninguno, yo había para qué me balconeé. No me ha ido, pero cuéntanos las tíos, tío, cuéntanos las tíos. Pero con Néstor Alonso, sí, el señor de novela, me dijiste tú. Claro, Néstor Alonso, pero cómo no lo va a hablar. Pero no puedo creer que no había nacido ninguno de estos. Cuéntanos las historias, tío. La primera versión no puede ser. ¿Cómo eran esos tiempos? No, así es la cosa, no se los quieren. ¿Había celulares, tío?